Uñas, tenemos ganas de practicar algo que está muy en tendencia y es con el estampador de silicona y un poquito de gel paint en unas uñas ya construidas, vamos a practicar una francesa que parece que sale muy fácil y genial, ahí aprietas, presionas y según la presión que hagas se queda la francesa más profunda o no. A ver qué sale, a ver si parece tan sencillo como parece. A ver. Bueno, con práctica. Está muy bien. Vale, vamos a hacer ahora una en vez de ser en V, vamos a hacer una como más en sonrisa y entonces la presión tiene que ser recta. ¿Ahora cómo la vamos a hacer? Recta, con sonrisa extrema pero la presión MDS de lateral, de lado a lado, la presión es así. Así. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bien. Pero luego hay que hacerla, que la he visto. Así. No, elimina. La presión no estuvo bien. Vale. Aplica otra vez. Vale, espera, no apliques, límpialo. Yo creo que no se puede hacer para tan largo. Ah, sí que se puede. Lo que vamos a practicar es un poquito la presión primero. Empújame la uña un poco más adentro, que no pasa nada, que está bien. Es que luego sí que hacen el borde extremo con el pincel. Haz, escúchame Wilka, presiona de lado, como hacemos el juego del pincel. Ay, ya te quieres. No, 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 pero no quería que lo pusieras, quería que practicaras la presión primero, antes de desperdiciar la pintura. Elimínalo. Eso es. Eliminamos. Vale. Practica la presión. Eso es lo que yo quiero que hagas. Vale. Vale. Entonces, ahora luego le ponemos la pintura, entonces puedes practicar un poquito la presión y luego lo realizamos. Ahora te lo limpio. No pasa nada. Bien liso, que no quede charquito, pero tampoco que esté demasiado, demasiado finito, porque tiene que dar para pigmentar. Así, finito, suavecito. Y tienes que ver que el ancho te dé para hacer ese recorrido, ese va y ven. Eso es, oblicuado y al otro lado. ¿Ves como ahora mejor? Claro. Claro. Que se pequeñe. Claro, que se pequeñe. Contra más hagas el va y ven, más fuerte, más marcada se queda la sonrisa. Arriba. Aunque manches ahí, no importa. ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves pequeña? No. 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 De las que no tenéis práctica. Claro. Entonces, primero practicar sin esto. Es decir, cuando tengáis el estampador, lo practicáis el movimiento sin la pintura y luego ya con la pintura. De todas maneras, sabéis que si no secas, lo eliminas. Lo único que desperdicias es un poquito de gel pain, pero ya está. Sí. Muy bien. ¿Y si quedó? Gracias.